¿Me escuchaste, güey? ¿Me escuchaste, güey? ¿Me escuchaste, güey? Ah, pichado, te lo ibas a reventar, ¿no? No... Bueno, sí, pero... Pero ya no. Mi proyecto, ¿por qué ya lo vi? No, sí, güey. Es que este güey está totalmente solo allá, güey. Como usted se está haciendo la triangulación aquí, güey. Siento. ¡En la mano! Está quedando con la pura marca. Ya, marca, ¿no? ¡Yo! Está marcado, que no se muere. Yo no llevo un pendejo, güey. Un pendejo al lado tuyo, güey. ¡Ja, ja, ja! Nos traemos fallos de defensa, ¿no? Un pinche defensa, güey. No, güey. Ya ves, ya ves, a ver. Ya somos dos y dos, ya sabes. Ya somos dos personas. Ya somos dos personas. Ya somos dos personas. ¡Ja, ja, ja! Venía el rebote, no, güey. No, no, ni para eso, güey. No, no, no. Yo no lo sé por pisar. Ni para echar pata, güey. Cuando estás aquí, te vas a apoyar a la derecha, güey. ¡Ja, ja! Es emocionante, güey. No, no, no. No me he casado, no me he casado. No me he casado. Es la machita, es la machita. No. No, 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 no. No. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.